Todo lo que él le ha estado contando es mentira. Y lo que hace automáticamente es llamar a su abogado y preguntarle si con esto se puede divorciar sin pagarle nada. A lo que éste responde que sí. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso de los años 50, pero aún así es muy pero que muy interesante. Sé que no os gustan los casos tan antiguos, pero creedme que éste os hará volar la cabeza. Hay mentiras, manipulaciones, gente rica, un novelista vengativo y por supuesto, un crimen muy misterioso. Así que si queréis saber qué le pasó a Anedén, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Evangelie Lucille Crowell, más conocida como Angie, nació el 12 de diciembre de 1915 en Pittsburgh, Estados Unidos. Siendo hija del matrimonio de Ethel, quien era maestra, y Jessie Crowell, quien fue coronel. Pero tras su retiro se convirtió en agricultor y conductor de tranvía. La familia Crowell era muy humilde, no podían permitirse grandes lujos, pero aún así, Ethel le dijo a su hija que cuando fuera mayor podría conseguir lo que ella quisiera. Angie era muy guapa e inteligente, y con eso, según su madre, tenía todas las puertas abiertas. Puede que esto suene muy superficial, pero esta mujer, Ethel, era todo un ejemplo a seguir. Obtuvo un título en sociología en los años 20, y se convirtió en maestra y directora de escuela secundaria cuando las mujeres casadas no podían enseñar. Era carismática, apasionada, daba conferencias sobre historia. Se divorció de su esposo y empezó un negocio de taxis en mitad de la depresión. Ethel, como podéis ver, era todo un ejemplo, una mujer muy luchadora, y quería que su hija fuera igual que ella. Es por ello que Angie decidió que en el futuro sería alguien importante. Asistió al Kansas City Junior College, y tras graduarse con buenas notas, empezó a trabajar en una tienda de consignación de la liga juvenil. Es ahí cuando empieza a relacionarse con mujeres de clase alta. Llegan a la tienda, compran los productos, hablan con ella, hablan también entre ellas, y Angie toma nota. Decide que quiere ser como ellas, que quiere ser rica, poderosa, vestir bien, y poco a poco las va imitando. Era algo tan intenso que la chica en cierto momento tomó dos decisiones. La primera fue mudarse a Nueva York en 1937. Este cambio lo hizo con tan solo 400 dólares en el bolsillo. Pero aún así, no le importaba, porque estaba convencida de que sería una estrella. Y en segundo lugar, decidió que se cambiaría el nombre, porque el que tenía le parecía de pobre. Evangeline Lucille era muy poca cosa, con lo cual se convirtió legalmente en Anne Eden. Y no solo eso, sino que además, le empezó a decir a todo el mundo que era huérfana. No tenía padres, no tenía historia previa, únicamente le contaba a todos que era de Kansas. Como podéis ver, Angie, ahora llamada Anne, quería ser una persona completamente distinta. Quería cambiar por fuera, pero también por dentro. Y llegando a Nueva York, se apuntó a gran cantidad de cursos. De oratoria, de baile, de actuación. En muy poco tiempo, consiguió firmar un contrato con la agencia de modelos John Robert Powers. Y en cuestión de meses, trabajó de ello. Esta misma agencia la llevó a conseguir papeles como actriz de radio, ya que en aquellos tiempos, hacían series por allí. Las series de radio estaban muy de moda. Y Anne se hizo muy famosa. Todo le iba muy bien, pero por desgracia, Nueva York es una ciudad muy cara. Con lo cual, se buscó un segundo empleo. Movio hilos, habló con varios contactos. Y se convirtió en corista del famoso club Monte Carlo. Allí solía reunirse la jet set neoyorquina. Y entre los clientes más importantes del local, se encontraba William Woodward Senior. Uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad. El señor Woodward era presidente del banco Hanover. Y el propietario de una importante granja de caballos de pura sangre. No obstante, este hombre no se construyó a sí mismo. No llegó de la nada, montó su empresa, triunfó. Sus padres fueron propietarios de una gran empresa textil. E hicieron negocios con el gobierno confederado. Se hicieron inmensamente ricos, se codearon con la realeza y enviaron a su hijo a estudiar a Harvard. Una vez graduado, le aconsejaron que debía casarse. Pero por supuesto, él no eligió. La familia Woodward acordó un enlace con la familia Crider. Y al poco tiempo, los hijos se casaron. William Woodward Senior se casó con el hijo Jen Crider. Y con ella tuvo cuatro hijas y un hijo. De puertas para afuera, aquella nueva familia era perfecta. Un padre trabajador, honrado, fiel, una esposa perfecta, los niños ideales. Pero de puertas para adentro, todo era mentira. Y es que este hombre era infiel. Y le encantaba relacionarse con chicas muchísimo más jóvenes. Eran chicas guapas, ingenuas, manipulables. Y en su mente, Anne era una de ellas. Es por ello que una noche, tras verla actuar, la invitó a tomarse una copa junto a él y a su hijo de 21 años, William Woodward Junior, más conocido como Billy. Anne no podía rechazarlo porque estar allí era el sueño de su vida. Acepta, se sienta con ellos, coquetea con el padre y cuando el hijo no se da cuenta, el señor Woodward la invita a asistir junto a él a una de las carreras protagonizadas por sus caballos. Fue a partir de entonces que Anne Edén se unió a los Woodward. Algunas fuentes dicen que Anne y el señor Woodward se hicieron amigos íntimos y otras que fue otra cosa muy distinta. Quedaban muy a menudo, se dejaban ver en sociedad, se agarraban del brazo, coqueteaban. Eran amantes y era algo muy evidente. Era todo más o menos serio y siempre seguía los protocolos establecidos. Pero aún así la gente empezaba a hablar y parece que el sujeto tomó una decisión muy interesante. Como os he comentado anteriormente, el señor Woodward tenía cuatro hijas y un hijo. Las cuatro hijas estaban casadas con hombres importantes, políticos, empresarios, hombres influyentes. Pero el hijo estaba soltero y aparentemente nunca se le conoció ninguna novia. Algunos testigos de la época insinuaban que era porque le gustaban los hombres. Nunca tuvo novias porque en realidad las mujeres no le interesaban. Pero el problema aquí es que él era el heredero y en aquella época no podía amar libremente. Así que para callar los rumores el señor Woodward le presentó a Billy a Anne Den y en marzo de 1942 tuvieron su primera cita. Pronto el joven heredero de 21 años quedó prendado de la corista de 26 y no tardaron en dejarse ver juntos. La gente solía decir que Billy no salía por ahí con chicas, que era tímido, reservado, que no sabía hablar con ellas. Pero con Anne era muy distinto. Siempre estaban juntos, se dejaban ver en sociedad, quedaban muchas veces, quedaban incluso solos. La alta sociedad estaba alucinando. Pero aunque el padre y el hijo estuvieran encantados con ella, la suegra no lo estaba tanto. Le parecía bien que su hijo se lo pasara bien con la corista, pero que no se le pasara por la cabeza casarse con ella. Porque para empezar, según esta mujer, aquello no era amor. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta de dónde venía Anne, esta mujer solo buscaba su fortuna. No obstante, el chico estaba decidido. Y ese mismo año, tras alistarse en la marina, le propuso matrimonio a Anne Eden. Él sí hizo todo lo posible por romper ese enlace. Intentó convencerlo, investigar a Anne. Pero resulta que de Anne Eden no había nada en ninguna parte. Contrató a un investigador privado, buscaron información juntos. Pero resulta que de ella no había nada desde justo antes de entrar en Monte Carlo. Era como si Anne hubiera empezado a existir a partir de Monte Carlo. No antes. Y finalmente, en 1943, Anne y Billie se casaron. La boda tuvo lugar en Tacoma, Washington, que es donde Billie estaba haciendo sus prácticas de la marina. Según las fuentes consultadas, fue una boda impresionante y hubo muchos invitados. Todo era maravilloso, precioso, todo era felicidad. Pero entre los invitados no estaba la suegra, Elsie, la cual desde las sombras se encargó de que su hijo supiera con qué mujer se estaba casando. Una mujer que tiempo atrás fue la amante de su padre. Billie se enteró de esto en la luna de miel y desde entonces la relación dejó de ser perfecta. Perdió toda la confianza que tenía en ella e inevitablemente empezaron las tensiones y las discusiones. Pero Ann no iba a dejar que algo así arruinara su matrimonio. Si perdía a este hombre perdería todo lo que había conseguido y descubrió algo muy interesante. Según dicen en algunas páginas, Billie antes de conocerla era virgen. No tenía ninguna experiencia con mujeres, pero ella sí tenía experiencia con hombres y utilizando esta lo manipuló. Cada vez que discutían ella lo arreglaba todo en el dormitorio y después era como si nada hubiera pasado. Todo volvía a estar bien, volvían a ser felices y poco a poco Billie olvidó el antiguo afer. Para otoño de ese mismo año Ann se quedó embarazada y Billie al poco tiempo partió hacia el Pacífico Sur. Supuestamente la chica no tenía familia, era huérfana, con lo cual la sogra la invitó a vivir con ella en el centro de Nueva York, concretamente en una mansión de seis plantas. Ann se tomó esto como un curso acelerado de cómo ser una Woodward y desde el minuto uno se esforzó muchísimo. Estudió a la familia su forma de vestir, de hablar, de moverse, sus contactos. Lo estudió todo y en pocos meses cambió de forma radical. En 1944 Ann dio a luz a William III, apodado Woody, y cuando Billie volvió de la guerra se la encontró totalmente distinta. Modales perfectos, tono de voz adecuado en todo momento, ropas impecables. Esa mujer no era la chica de la que se había enamorado y por ello se lo reprochó. Le dijo que si hubiera querido una mujer así se hubiera casado con otra, no con ella. Y otra vez volvieron los problemas. Intentaba que de cara al público su matrimonio se viera como todo un éxito, pero de puertas para adentro la historia era muy distinta. Billie empezaba a pasar mucho tiempo fuera de casa, iba a clubs, a bares, y en uno de ellos conoce a una chica llamada Marina Torlonia. La química entre ellos era muy evidente, quizás demasiado. Así que Ann contrató a un investigador privado y gracias a este confirmó sus sospechas. Volvió a las discusiones, los gritos y Ann se volvió adicta a las pastillas para dormir. Pero de cara a la galería esto no existía. Se querían mucho, se cuidaban, eran muy cariñosos. La gente no sospechaba que tenían problemas. En 1947 Ann dio a luz a su segundo hijo, Jimmy. Y en ese momento Elsie aconsejó al feliz matrimonio que se compraran sus propias casas. Hasta aquel momento vivían en casas de los Woodward, pero a partir de entonces se compraron dos residencias. Una de ellas fue una casa de cinco plantas ubicada en el Upper East Side, Manhattan. Y no contentos con esto, se compraron una segunda mansión en Oyster Bay, Long Island. Al tener casas de este calibre, Ann dio sus propias fiestas. Contrataba a los mejores caterings, a los mejores cocineros, invitaba a gente de la élite. Pero en una de esas fiestas alguien invitó a Marina Torlonia. Y nada más verla, Ann se enfrentó a Billy. Le echó en cara el haber invitado a su amante y él lo negó todo. Dijo que no sabía a quién la invitó, que no tenía ni idea, pero Ann no se lo creía. Delante de los invitados se gritaron e incluso se levantaron la mano mutuamente. Era algo impresionante y la pelea duró días. Se escuchaban golpes en la casa, gritos, y en una ocasión alguien llamó a la policía. Pocos días después de esta gran pelea, Billy se fue de casa y le dijo a Ann que lo próximo que sabría de él sería por medio de su abogado. El hombre lo tenía claro, la iba a dejar, pero Ann no se lo pondría tan fácil. Si se quedaba sin Billy, se quedaba sin aquella vida. Es por ello que se buscó su propio abogado y a través de este le reclamó dos millones de dólares. Cuando la suegra se enteró de esto puso el grito en el cielo. En los años 50 divorciarse era algo impensable y mucho menos teniendo el apellido Woodward. Había una reputación que mantener y Billy no paraba de fallar. Se casó con una corista, tenía amantes y no lo disimulaba, golpeaba a su mujer en público, se gritaban, montaban escenas y si encima se divorciaba sería aún peor. Y bueno, ya sin contar los dos millones del divorcio. Aquello era una locura. Es por ello que tras presionarlo consiguió que volviera a casa con Ann y que en 1952 hicieran un viaje por la India que duró seis semanas. En 1953 el padre de Billy murió a causa de un ataque al corazón y como él era el único hijo varón se convirtió en el heredero. Consiguió millones de dólares y la mansión de Bel Air donde la familia tenía los caballos. Caballos entre los cuales estaba su gran tesoro Nashua. Este ejemplar ganó muchísimas competiciones y a Ann se le encendió la bombilla. En aquella época las cargas de caballos estaban muy de moda y ocupaban todas las portadas. Así que le pidió a su marido que cuidase de él. ¿Qué significaba esto? Para empezar cada carrera ganada reportaba muchísimo dinero y en segundo lugar que tu caballo fuera un campeón implicaba que ocupases todas las portadas. Para octubre de 1955 ese caballo ganó 16 carreras y reportó premios de casi 800.000 dólares. Cada victoria era una portada de los periódicos y cada triunfo de sus dueños era un nuevo artículo. Pero a partir de aquí llega el declive. Con el dinero que estaban ganando Billy quiso comprarse una avioneta pero el modelo que estaba buscando solo se fabricaba en Kansas con lo cual hizo las maletas y viajó hasta allí. Llega a la ciudad se queda unos días habla con varios contactos y entonces recuerda que Anne Den es de Kansas. Recuerda que es huérfana que no tiene familia y decide buscar un poco de información por si acaso algún pariente de ella sigue vivo. Es entonces cuando descubre que Anne Den en realidad es Evangeline Lucille y que su padre sigue vivo. Todo lo que él le ha estado contando es mentira y lo que hace automáticamente es llamar a su abogado y preguntarle si con esto se puede divorciar sin pagarle nada a lo que éste responde que sí. La mujer le ha estado mintiendo y por tanto no merece nada. Por ese motivo el 29 de octubre de 1955 vuelve a casa con la intención de dejarla para siempre. Él estaba decidido su relación acababa en ese momento pero lo que no se esperaba es que una vez en casa se encontraría con otro problema del que no tenía ni idea. Y es que la zona de Oyster Bay donde tenían una de sus mansiones hacía algunas semanas que había merodeadores. Los vecinos se quejaban de que por las noches alguien se metía en los jardines y los espiaba. Miraban por las ventanas rebuscaban entre sus cosas tocaban sus plantas y cuando Billy volvió a casa Anne le comentó que habían robado la caseta del jardín. El tipo quería echarla dejarla directamente pero al encontrarse esto se le cambió el chip. El abogado por su lado movía papeles y mientras tanto él se centró en atrapar al ladrón. Era aficionado a cazar patos y en su casa tenía varias armas. Él tenía un revólver le dio una escopeta a Anne y de vez en cuando paseaban por el jardín apuntando a todas partes. La noche del 30 de octubre la pareja asistió a una fiesta con 58 invitados y según los presentes estuvieron muy bien. Hablaron del ladrón de las teorías que tenían de lo que estaban haciendo para atraparlo. Se les veía realmente unidos pero hacia la medianoche el teléfono de la casa sonó y al otro lado había una persona preguntando por Billy. El tipo se ausenta se va un rato pasa los minutos y no regresa con lo cual Anne va a buscarlo y descubre que en torno a su marido hay varias personas escandalizadas ya que al parecer su tono al hablar es demasiado cariñoso. Claramente estaba hablando con su nueva amante así que Anne agarró la copa de champán y se la echó encima. Discutieron montaron otra escena y después se fueron a casa. Desde hacía tiempo la pareja dormía en cuartos separados y esa noche no sería distinta. Entraron en casa no se dirigieron la palabra se colocaron el pijama y cada uno se fue a su respectivo cuarto. Pero a las 3 de la mañana Anne notó algo muy extraño. Primero escuchó al perro ladrar y después una serie de golpes en la planta superior. Tenía tanto miedo al ladrón que automáticamente encendió la lamparita de noche se levantó agarró la escopeta y fue hacia la puerta. Tenía sueño no veía bien y en mitad de la oscuridad vio la silueta de alguien. Es por ello que muerta de miedo apuntó la escopeta y disparó dos veces. Pero esa persona no era un ladrón era su marido. Y tras descubrir lo que había hecho agarró el teléfono y llamó a emergencias. Estaba tan nerviosa que no supo explicarse y la operadora no entendió nada. Solo entendió su nombre la dirección y de inmediato avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron Anne estaba fuera de sí. Llevaba el camisón estaba llena de sangre y Billy estaba tumbado en el pasillo casi desnudo y con un disparo en la cara. La mujer les contó la versión que os he dado que estaba nerviosa que escuchó un ruido que agarró la escopeta y sin pensar disparó al pasillo. Dijo que el crimen fue un accidente y que seguramente Billy escuchó lo mismo que ella. Escucharían los ruidos se levantarían irían al pasillo y en ese momento a él le disparó. Pero ¿qué pasa? Que Billy en su mesita de noche tenía un revólver y de haber escuchado un ruido lo habría agarrado y habría salido. Aquello era muy raro pero por desgracia no pudieron hacer más preguntas. Porque de la nada aparecieron en la escena del crimen personas muy importantes. Y es que de entrada apareció el prestigioso abogado Sol Rosenblatt y le dijo a los agentes que se acabó. Nadie sabía quién diablos lo había llamado pero este sujeto iba a representar a Ann Woodward. A partir de aquí pasan cosas muy llamativas. Para empezar el abogado le dice a la policía que Ann no puede ir al calabozo. Es una mujer de clase alta tiene un ataque de ansiedad está muy mal es inofensiva y por tanto lo más justo es mandarla a un hospital. Lo segundo que pasa es que en su mesita de noche había gran cantidad de pastillas para dormir pero en cero coma desaparecieron todas. Y en tercer lugar apareció una enfermera que se doa y se la llevó al hospital. Pero la forma en que se la llevó es muy curiosa. La tumba en una camilla le tapa la cara con un paño y a continuación la saca de la casa sigilosamente. ¿Por qué hicieron esto? Para que los paparazzi no le hicieran fotos. La policía sabía que esta familia era intocable pero aún así investigaron el caso. Para empezar la escena del crimen no cuadraba. Si Ann y Billy dormían en cuartos separados y escuchaban un ruido la mujer no dispararía porque sí. Lo más lógico no era pensar que era un ladrón sino más bien que era su marido que se había levantado que estaba tocando algo pero la lógica de Ann le dijo otra cosa distinta y lo segundo es que cuando disparas por miedo lo haces una vez no dos. Al primer disparo ya ves lo que estás haciendo y el segundo es innecesario. Sin embargo la policía no sería la única presión de Ann Eden ya que Elsie se enteró del crimen la mañana del 31 de octubre y lo hizo de una forma poco usual ya que descubrió que su hijo había muerto leyendo los periódicos. La revista Life tildaba este caso como el tiroteo del siglo. Se creó todo un debate había personas que decían que Ann lo mató por accidente y otras que era una asesina. La gente discutía en bares en cafeterías hablaban de ello en los periódicos en la radio y mientras tanto la policía siguió investigando. Primero descubrieron que este matrimonio no era tan perfecto como parecía en segundo lugar una de las hermanas de Billy le dijo a la policía que Ann era muy mala con las armas. Cuando salían a cazar nadie le dejaba tocarlas porque esta mujer tenía muy mala puntería. Y en tercer lugar los agentes se enteraron del tema del merodeador y relacionado con esto ocurrió algo muy oportuno. Noches después de la muerte de Billy se encontró un coche robado aparcado justo delante de un restaurante de la zona. Se coloca vigilancia en torno a este vehículo y varios días después aparece un varón que abre la puerta. De inmediato dos agentes lo arrestaron y ya en comisaría lo sometieron a un interrogatorio que duró varias horas. El nombre de este sujeto era Paul Worth y en pocos minutos confesó que era el ladrón de Oyster Bay. Confesó todo lo que le pidieron pero dijo que el 30 de octubre no entró en la casa de los Woodward. No obstante de forma muy conveniente al final cambió de versión. Dijo que de madrugada se coló en la planta superior y que lo hizo trepando por un árbol. Se metió en la terraza entró por una ventana abrió un armario y se encontró una caja fuerte. Estuvo un rato allí y después de unos minutos escuchó dos disparos. Aquello le asustó muchísimo y lo que hizo a continuación fue saltar por la ventana y huir. Parece que la versión de Anne empezaba a tener sentido y el 21 de noviembre de ese año salió del hospital por primera vez y fue a comisaría donde una vez más repitió lo mismo. Acabado el interrogatorio Anne se fue a casa de Elsie para leer el testamento del difunto Billy. Al parecer el sujeto le había dejado la casa de Nueva York y la de Oyster Bay y como era tan rico le tocaba una pensión bastante jugosa. La muerte de Billy le salió muy bien a Anne de hecho le salió mejor que el divorcio. Si se hubieran separado ella se habría quedado sin nada pero ahora con él muerto iba a ser millonaria. No obstante Elsie no se lo pondría tan fácil y le dijo que si quería esto a cambio tendría que hacer algo por ella. Ella no pondría impedimentos podía tener la casa de Nueva York la de Oyster Bay tener pensión ella no pondría ninguna pega pero a cambio ella se quedaría con sus hijos. En el momento en el que Anne firmase el testamento Elsie mandaría a sus dos nietos a un internado en Suiza y Anne aceptó. El juicio dio comienzo el 25 de noviembre y un jurado popular consideró que este crimen fue un accidente así que Anne quedó absuelta. Durante dos años la mujer se recluyó en su mansión de Manhattan y en ese tiempo nadie supo nada más de ella. La prensa la buscaba quería entrevistarla quería saber qué estaba haciendo pero la mujer estaba completamente aislada. Sin embargo después de ese tiempo su suegra la invitó a una pequeña fiesta y Anne pensó que la habían perdonado. Pensó que no habría problema que volvería a ver a sus hijos que todo sería como antes pero al llegar la gente no le hablaba. La clase alta estaba convencida de que Anne era una asesina y la hipótesis que todos defendían era la siguiente. Billy regresó de Kansas decidido a romper su matrimonio. Habló con su abogado vieron que Anne no recibiría nada y el día 30 de octubre la pareja fue a una fiesta. Todos se lo pasan bien el ambiente es calmado pero entonces su nueva amante llama por teléfono y Billy responde encantado. Coquetean un rato se les preocupan y entonces Anne aparece y le tira el champán por encima. La pareja deja la fiesta con mucha tensión. Llegan a casa no se hablan van cada uno a un cuarto se ponen el pijama pero algo ocurre que hace que los dos empiecen a discutir. Vuelven a gritarse a insultarse y ahí Billy le dice a Anne que va a dejarla y que esta vez va muy en serio. No solo se va a marchar sino que además la va a dejar sin nada. Y ahí la mujer pierde los papeles agarra la escopeta y le pega dos tiros. Por ese motivo Billy no estaba armado y fue algo tan inesperado que no pudo ni echar a correr. La clase alta había dictado sentencia y Anne solo podía esconderse durante el resto de su vida. Durante varios años viajó de país en país se escondía en hoteles en mansiones pero la prensa siempre la encontraba porque bien de su entorno daba el soplo. Anne no sabía quién era pero más o menos se hacía una idea y estaba convencida de que era su suegra. Allá donde fuera iba los paparazzi y esta mujer ya no podía más. Fue entonces cuando Truman Capote entró en la ecuación. Anne en 1956 un año después del crimen se la encontró cenando en un palace con un conocido playboy llamado Klaus von Bullow. Aquella imagen era muy inapropiada por lo que Truman se acercó y Anne se lo tomó muy mal. Intercambiaron malas palabras y desde entonces el sujeto le guardó rencor. Durante 20 años Truman Capote investigó su historia los rumores los chismes las habladurías y escribió un pequeño relato inspirándose en ella. Era la historia de una prostituta que se casaba con un hombre rico para después matarlo y quedarse con su dinero. Y no contento con esto le mandó por correo un ejemplar a Anne Dén y le dijo que muy breves su historia volvería a ser conocida. Este anuncio la hundió de nuevo en la miseria y la noche del 9 de octubre de 1975 se quitó la vida tomando cianuro. A la mañana siguiente su rostro aparecía en todas las portadas. Volvían a hablar del crimen de lo que pasó y su suegra dijo públicamente las siguientes palabras Anne mató a mi hijo y Capote le ha vengado. Ahora ya no hay más preocupaciones. Lamentablemente para ella su frase estaría muy equivocada porque 11 meses después de la muerte de Anne su hijo Jimmy de entonces 29 años se quitó la vida saltando de la ventana de un hotel. Él sí aún tenía un heredero perfecto pero 23 años después Woody hizo lo mismo que su hermano. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito porque ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal y no lo digo en coña. Y ahora sin más ahí va la pregunta del día la cual es la siguiente ¿Crees que Anne Eden sabía lo que hacía o que fue un accidente? Y la palabra secreta es es Ladrón Deja Ladrón aquí abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas enlace directo donde conseguir mis libros y todas pero todas mi redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch que también tengo Twitch y estaré en directo ahora mismo y para iniciar con los cambios las novedades y muchas horas más. Y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.